No me digas que no te pasa nada porque es evidente que estás mal. Es por un problema con mi hermano. Si me cuentas, tal vez pueda ayudarte o aconsejarte. Miguel, mi hermano, no quería deberle nada a Rogelio, pero él lo estaba ayudando con un problema legal que tiene. Pero mi hermano prefirió mejor irse. Ana Paula, te siento tan desamparada. No se preocupe, yo soy fuerte. Es solo que estoy entre la espada y la pared. Entiendo a Miguel, pero esto no le va a gustar nada a Rogelio y va a complicar más su situación legal. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada, gracias. Misión cumplida, patrón. Ahí está. De regreso en su casa sana y salva. Pero, a ver, no me lo digas como si me hubieras hecho un favor. Esa es tu obligación, es tu deber. Ahora mismo me vas a explicar por qué no te vas a casar con David. Porque no me voy a casar con David, porque... Porque yo no me voy a casar con un estafado. No, 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 ese es un pretexto, yo quiero la verdad. Además, ¿por qué no te regresaste de inmediato? Porque yo necesité tiempo para... Pues para cerrarme a la idea de que... De que me había equivocado. No me engañas, Cintia. ¿Qué más te retuvo en Tuxtla? Este... Bueno, estuve con Vanessa, sí. Porque gracias a ti tampoco le está pasando muy bien. Tal como te lo pedí, quiero un reporte exacto de todo lo que hizo mi hermana ya. Sí, patrón. Y aquí le dejo su celular y yo le voy a decir todo lo que hizo la patrona en la capital. Perdóneme, yo no sé por qué usted me inspira tanta confianza, pero no me gusta que me vea así. Al contrario, qué bueno que puedo conseguirla. Yo no quiero meterlo en un problema con su hija Vanessa. Ella no me puede ni ver. Lo sé, créeme que a mí no me gusta la idea de que se vean como rivales. Don Federico, yo entiendo lo que pasa, pero yo le aseguro que no tuve nada que ver en cómo se dieron las cosas. Yo no sabía que Rogelio también le había propuesto matrimonio a su hija. Te creo, te creo. Conozco a Rogelio de muchos años y sé que cuando quiere puede ser terrible. Por eso no puedo entender cómo alguien como tú se casó con él. Dime, ¿cómo van las cosas entre ustedes? Perdón, pero creo que siendo usted el papá de Vanessa, pues es mejor que no hablemos de Rogelio. Con permiso. Pues empieza, ¿qué tanto hizo Cintia? Entonces, le hago. A ver, yo estuve organizando mi boda. Estoy hablando con Efraín. Pues para no hacerle el cuento largo, la patrona entró a cuanta tienda se encontró en el camino. Bueno, que si haber muebles, que si haber ropa y fue a varias iglesias y vio muchos zapatos. Y pues aquí entre nos, como buena mujer, pues no escogió nada. Fuimos hasta dos y tres veces al mismo lugar y solamente eso hizo. A ver, Rogelio, ya, ya, por favor. Es el colmo que no creas en mí. ¡Qué te caes, caramba! La señorita Cintia también se la pasó con su novio. ¿Y qué más? ¿A dónde más fue? ¿A quién nació? ¿Qué comió? ¿Qué más hizo? A la señora Vanessa y a su familia. ¿Vanessa? Está bueno, pues. Déjame con mi hermana. Sí, patrón. Con su permiso. Patrón. También me da mucho gusto verlo. Lo bueno fue que la señorita Dani me ayudó porque pues yo con tanta emoción no sabía ni qué comprar para que me hicieran mi vestido de novia. Pero todavía no te lo has mandado a hacer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya te estás rajando? No, no, no. Solo que... Pues supongo que es caro y pues ahorita como que no tengo mucho dinero. Pero... ¿Qué? ¿No me puede aguantar tantito, mi chula? Sí, claro. Querida de Dios, que eres más buena que el padre. Pues no sé si sea buena, pero te quiero muchísimo. Ya quisiera ser tu esposa. ¿Qué pasó, mi reina? Vengo a que me agradezcas que no te eché de cabeza con el patrón. No, no, no. A ti tampoco te convenía decirle la verdad porque te hubiera regañado por no decírselo antes. La que salía perdiendo más eras tú. Así que no te hagas. Ven. ¿Qué? Dame un beso. No. No creen. ¿Eh? Sí. No. Espero que valga. Véngase para acá. Eso. Así, vamos. Así me gusta. No, ya. Es en serio. Hola, Gustavo. Buenas tardes, señor Montero. No entiendo, patrona. ¿Pudiendo tener al hombre que quiera, por qué se fijó en mi novio? ¿Y tú? ¿Por qué me hiciste esto? Bueno, ¿qué esperas? Deténla. Pero, córrele. Córrele, Consuelo. No le puede decir nada a nadie. Si Roguelio se entera, nos mata. Órale. No, ya. Órale, órale. Ve por ella. Consuelo. Consuelito, por favor. Por favor, no vayas a decir nada. Eso es lo único que te importa, ¿verdad? No. Que no le cuente al patrón. Es lo que yo siento que... ¿Crees que encima de que me pones el cuerno ahora me tengo que callar? No. Por favor, Consuelo. No me digas nada, Efraín. Está bien. Me voy a callar por ti. Porque yo sí te amo. Y no quiero hacerte daño. No como la señorita Cintia que nomás está jugando contigo. ¿No te das cuenta que ella nunca va a andar en serio contigo? Tú no eres de su nivel. Además, ¿y ella se va a casar? No. Ella no se va a casar con el Catrín. ¿Lo dijo por ti? ¿Y? Pues, si es así, al menos que valga la pena que me engañaras. ¿Se va a ir con él? Porque el patrón va a molerlo a fuetazos antes de que se vaya con usted. Y a lo mejor eso es lo que te mereces por traicionero. Bueno, ya. Ya vas. Ya. Esto es como si no hubiera pasado. ¿Me entiendes? Es como si no hubiera pasado. ¿Y cómo? Si por su culpa yo ya no me voy a casar. No sé cómo fui tan tonta como para creer en ti. Todo este tiempo me dejaste ilusionarme. Y mientras vas con ella eres un desgraciado. Te lo advertí. Te lo advertí. Te dije, no juegues con ella. Mira, mira lo que pasó. Dios mío. Si le dice a mi hermano no solamente te va a agarrar a fuetazos sino que es capaz de matarte. Y a mí también me va a matar. No. No. Consuelo no va a decir nada. Yo la conozco. No es así. Tú no sabes de lo que es capaz una mujer despechada. Te tienes que asegurar de que no hable. No, no. Por ahí no. No te pueden ver dentro de la casa. Salte por acá. Ándale. Por la ventana de mi cuarto. Ándale. 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 En este caballo nos va a llevar bien lejos. Margarito, yo no sé. ¿Y si nos perdemos? Claro que no. Vas a ver que vamos a llegar bien. Ya no estoy tan segura de eso. ¿No que querías que nos fuéramos? Oh, bonito. Tu hermano ya se fue y tu amiga también. Nada más faltamos nosotros. Mejor ya vámonos. Sí, pero ¿por dónde? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por ninguno de los dos? Por ahí, mira. ¿Estás seguro? Claro. Es un camino muy secreto. Vas a ver que no nos encuentran. A ver, nana, ¿por qué tanto misterio que pasa? Que... Paula no está. ¿Cómo que no está? Ya mandé a los peones a buscarla y no está en la hacienda. Parece que se escapó. ¿Cómo que se escapó? No sé. Es lo que creo. Porque su hermano tampoco aparece. ¿Dónde diablos está Hugo? Me dijo que tú lo mandaste a traer para ayudar con las maletas o no sé qué cosa. ¡Mira! Todo son una bola de inútiles, mi chila. ¡Quítate! ¡Hugo! 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 Rogelio, Rogelio, ¿qué pasa? ¡Fuéntame, hombre! ¿Qué pasa? ¡Soy una bola de inútiles! ¡Nadie sirve para nada aquí! Nada, tranquilo. ¿Dónde está Hugo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Cálmate, por favor, Rogelio! Seguro Bruno puede ayudar a buscarla. ¿Buscar a quién? Paula. Paula no está en la hacienda. Sí salió sin mi permiso. ¿Cómo que no está en la hacienda? Ya los peones la buscan por todas partes y no aparece ni ella ni Miguel. Rogelio, no te preocupes. Ahora mismo voy a buscar a Paula San Gabriel, a los alrededores o a donde le falta. Rogelio, te tienes que calmar. Por favor. De ninguna manera. Esto es culpa de Hugo. Es cierto. ¡Hugo! ¿Dónde demonios te metiste, Hugo? ¡Rogelio! ¡Hay visitas! ¡Me importan las visitas! ¿Dónde está Hugo? ¡Rogelio! Gustavo, en verdad es preciosa la hacienda. ¿Sabías que era un fuerte? ¡Está meditaria, Hugo! ¡No carantas! ¡Fuerte, ven! ¡Hugo! ¿Qué pasa? No, no sé. Hugo es el asistente de mi hermano. ¡Hugo! Permítanme, voy a ver qué necesita Rogelio. ¡Hugo! 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 ¡Rogelio, por favor! ¡Cálmate, Rogelio! ¡Hay visitas, por favor! ¡Pablo, que me importan las malitas visitas! ¡Paula se salió sin su permiso! ¡Llévalos y todos allá afuera! ¡Antelie! Perdónenme. Mi hermano se disculpa con ustedes. Tiene que tener un problema, pero me pidió que mientras los lleve a recorrer el resto de la hacienda, ¿vamos? ¿Seguro no puedo ayudarlo en nada? No. No, no, pero gracias. Gracias, vamos. Ven. Les va a encantar. Los voy a llevar por los lugares. Adelante. Hugo, ve con mi hermano, pero remolada, te necesitan. Vamos. Aquí estoy, señor. ¿Dónde está mi mujer? Señor. ¡No, señor, nada! ¿Dónde está mi mujer? Es que no lo sé, señor. Margarito me mandó decir que usted necesitaba que guardara el equipaje ahí. Todos eran una bola de imbéciles inútiles. Si te encargué que no le pasara nada a Paula, era para que tú no la dejaras sola en un minuto, caramba. Sí, señor, pero es que... ¡No, no, no! ¡Que nada! ¡Basta! Eso y más se merece por estúpido. Y de una vez te advierto que si por tu culpa no encontramos a mi esposa. ¡Te mato! Que me miras. Lárgate a buscarla. Y que todos los peones hagan lo mismo. ¡Muérate! ¿No puedes dormir? Es que tengo hambre. Tal vez fue un error traerte conmigo. No, prométeme que nunca me vas a dejar. Prométamelo. Yo te quiero a ti, Paula. Y yo también. Pero tal vez en la hacienda estarías mejor. María te cuidaba ya. María es muy buena, pero el patrón no me quería. Me trataba de retemar hasta que llegaste tú. Y además, no podemos regresar porque don Rogelio nos mata. Me gustaría que te sintieras mejor. No puedo, nena. Me siento peor por... por estar sintiendo todo esto y haberme quebrado así. No digas eso. Los hombres necesitan más valor para llorar cuando les duele que para aguantarse. De cualquier manera, esto jamás me va a volver a pasar. Porque no voy a volver a llorar por esa mujer. Ni por nadie. Paula y su hermano se van a arrepentir hasta de haber nacido. Por favor, no digas eso. No me digas. Te va a arrepentir. Y la voy a traer aquí. Y le voy a hacer pedirme perdón de rodillas. Porque yo no maté a su novio. ¿Me entiendes? Y le voy a demostrar que no maté al chamaco ese. Y me va a pedir perdón de rodillas, dana. ¡De rodillas! 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 Sonharei otra vez como aquel